Muchachos, bienvenidos a Devolea. En esta ocasión voy a mostrarles el proceso de cómo se hace un estampado y un bordado de zapatos. Voy a ir ahorita a la tienda del Estadio Azteca. Yo tenía esta duda y no encontré información. Entonces pues quiero conocer también cómo es este proceso. Espero me acompañen en este video. Están construyendo aquí y creo que no debería pasar. Pero ya saben que el chiste es siempre andar con buena actitud y ya, como que no te dicen nada. Además soy la única persona aquí, entonces no sé si estoy bien que esté aquí adentro. Y bueno, antes les voy a enseñar cómo está mi playera divina, ¿no? Y la parte de atrás pues no tiene ninguna estampada ahorita. Solo tiene el patrocinio Corona Cero. Y ahorita les voy a enseñar cómo queda. Y mis zapatos. Son unos Hypervenom. Y a ver ahorita estos que estampado les voy a poner. Yo creo que la bandera de México y no sé qué más. Ahorita que estamos allá veo. Ya estamos llegando aquí al Estadio Azteca. Y les platico que en esta tienda ya hablé porque tengo esa costumbre de hablar siempre. Y llamé, cuando vine a comprar mi playera les llamé y ya les dije, ¿venden playeras de la América? Dijeron aquí, en la tienda oficial de la América. Oye, no lo sé. Y bueno, pues ahorita ya pregunté. El zapato cuesta $179 y dos bordados en los zapatos $249. Y bueno, ahí está ya la tienda. Vamos a ver, está muy padre. Ya dejé mis cosas en el estadio. Me dijeron que el bordado en 40 minutos queda y la playera en 10 minutos. Entonces es que regrese en 50 minutos. Y ahorita voy a hacer un poquito de tiempo por aquí. Yo creo que voy a ponerme a estudiar biología o algo. Y ya regreso al estadio por mis cosas. Bueno, ya regresamos. Ahorita les sé los resultados de cómo quedó. Les platico rápido. Llego hasta la tienda. Digo, no me dejaron grabar. No sé. Iba a empezar a grabar ahí adentro de la tienda. Está bien padre. Y bueno, llegas y primero tienes que pagar lo que vas a hacer. Que yo quería como ver más o menos qué hacían y eso. Y ya me dijeron, no, primero pagas de este lado. Pasas ahí. Pagas y cuesta $179 el estampado de la playera. Con nombre ya sea personalizado o de algún jugador. Y dos bordados, uno en cada zapato, cuestan $250 pesos. Me parece que el bordado extra para cada zapato. O sea, si quieres solo que en el zapato derecho haya dos bordados y en el otro uno. Te costaría $49 pesos cada uno. Y bueno, ahorita les enseño cómo quedaron. Bueno, vamos primero con los zapatos. Estos son unos Hypervenom. Y bueno, obviamente va por fuera. El primero que le puse fueron mis iniciales. Este estampado sí me gustó cómo quedó. Aquí lo pueden ver. Está muy padre. Me gustan mucho estos zapatos. El estampado me gustó. Esta calidad es, pues, voy a decir que decente. Por dentro no sé por qué se ve morada. De hecho, hasta me hubiera gustado más que se viera así por fuera. Y ya saben, por dentro, pues, como no se va a ver, no hay nada. Y este va por fuera. Me gusta mucho cómo se ve este lado. Y ahorita les enseño el otro. En el otro quería una bandera de México. Se los dejé. Y la verdad, no me gustó mucho la forma de esta banderita. Ahorita se les enseño. Este por dentro no tiene nada. Y por fuera está esta banderita. Que siento que está un poco, no de tan buena calidad como las letras. Pero se ve bien, de todas maneras. Solo me hubiera gustado que fuera un poco más rectangular. Siento que está muy alargada. Pero bueno, así es como quedaron estos. Muy, muy padres. Y ahora vamos con la playera. Que era lo más importante. También ahí estaba dudando qué ponerle a la playera. El número ya lo tenía decidido. Que es el 22 por mis dos jugadores favoritos. Bueno, mi jugador favorito es Kaká de todos los tiempos. Y de la América es Paula Aguilar. Que usé el 22. Y pues yo, bueno, me gusta mucho el 22. Y casi siempre trato de usarlo. Entonces estaba entre ponerle el nombre de Paula Aguilar y el número 22. Pero al final me decidí por poner mis iniciales. Y me encantó este. Con el 22. Y mis iniciales. Este estampado me gustó bastante. Me gusta mucho que sea el oficial. Por 179 creo que está muy bien. Y algo que sí a lo mejor me molesta un poco. Pero es algo muy bobo. Es que aquí casi no se nota. A ver si se alcanza a ver. Es que dice réplica número oficial. Y de verdad no se nota casi nada. Pero ya estando cerquita pues empiezas a leer. Y ahí dice réplica oficial 2017-2018. Me gustaría más que dijera como estampado oficial o algo así. Pero sí esta me gustó mucho. Me gustó mucho cómo quedó. Me gusta mucho cómo se ve. Hubiera sido futbolista mejor. Imagínate si hubiera sido futbolista. Así se vería mi jersey. Lo bueno que me había partido en el estadio Azteca. Porque si no hubiera estado brutal de gente. Opiniones finales. El estampado muy muy bueno. El estampado lo recomiendo completamente. Es el oficial. Y les queda muy bien. Y el bordado me parece que. Yo creo que en cualquier otro lugar estaría bien. Creo que es un precio barato. Y yo creo que en otro lugar puedes conseguir una calidad igual o hasta mejor. Pero bueno al final a mí me encantó el estampado. Y espero les haya gustado este video. Había buscado yo y no había información. De hecho tuve que estar hablando. Para conocer qué podían hacer. Si podía hacer mi nombre. Si no. Y bueno este es todo el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así pueden darle like. Ese me ayudaría mucho. Les cuesta mucho. Y a mí me ayuda mucho saber que les está gustando este contenido. Y lo hice porque no había mucha información de este tema. Y creo que hay muchas personas interesadas en personalizar sus jerseys y todo eso. Ah el último detalle es que creo que los zapatos para abortarlos. Tienen que ser forzosamente de la marca Nike. Y bueno ahora si esto fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.